¿Qué pasa con el canon minero en Arequipa? Acaba de estar conversando con el doctor Vladimiro Guaro, jefe de la Oficina Nacional de Dialog y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Humberto Lechea, presidente del Frente de Defensa del Código Norte de Arequipa. Señor Lechea, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, señor José María Salcedo, que nos permite además explicar a la ciudadanía en Lima y en el Perú a través de ustedes de que este no es un reclamo arbitrario de los arequipeños pidiendo que nos den algo más de presupuesto que no sabemos ejecutar. Lo que estamos reclamando es el recorte a lo que ya se nos había asignado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos por puertas y cucharadas, perdón. La idea que muchos teníamos o que muchos tienen del paro en Arequipa es que los arequipeños no entienden de que un día hay más ingresos y otro día hay menos ingresos. Y que lo que están es protestando contra un canon que ha bajado o que va a bajar no por culpa de nadie, sino por culpa del mercado internacional de los minerales. Y la cosa no es así. Por supuesto que no es así. Ah, no es así. Esa es la visión de algunos técnicos del Ministerio de Economía que manejan las cosas desde un escritorio y le han hecho creer al presidente Ollanta de que este es un tema de los precios internacionales sobre lo cual muy poco podemos hacer, obviamente. Sí. Pero hay por hacer, ¿eh? O sea, el aumentar nuestra producción y ser más competitivos nos protege de la baja de los precios de los minerales. O sea, no es tampoco de que el mercado internacional va a decidir qué cosa pasa con nuestra economía. Acá hay proyectos, como ha mencionado el doctor González Izquierdo, que se han paralizado. Y solamente en aquellos donde estarían en marcha se podría aumentar la producción y mejorar nuestra economía. En el caso específico de Arequipa, como a todas las demás regiones, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó unos techos presupuestales para el 2013. Y en función de eso se aprueban los presupuestos en nuestros municipios y en nuestras regiones. Esa cantidad ha sido disminuida en un 43%. Después de que ya se había hecho la proyección de todos los trabajos, etcétera. Claro. Entonces, que hay una variación de 5%, 3%, bueno, es probable, pero 43% no. Y esto echa por tierra este argumento de que se debe a los precios de los minerales porque, como lo pueden certificar todos los especialistas, el cobre, en el caso particular de Arequipa, no ha bajado a 43%. Acá hay un elemento que incide en la disminución de los recursos a Arequipa y a otras regiones, que es la aplicación de una ley, el gravamen minero. Mediante esta ley, los recursos que antes se quedaban en las regiones hoy día son transferidos al gobierno nacional. Y esta es una política centralista que afecta un tema por el cual nosotros en las provincias hemos luchado mucho que es la descentralización. La verdadera reforma del Estado republicano es esta descentralización. Que lamentablemente la comenzó mal el presidente Toleo, como casi todo lo que hizo, es otra cosa. Pero después de 10 años, podemos exhibir muchísimos resultados. No nos puede decir el Ministerio de Economía que nuestros alcaldes y presidentes regionales gastan mal y gastan poco, porque los índices de ejecución presupuestal en nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestros distritos, es superior al índice de ejecución presupuestal que tienen los ministerios, como es el caso de Defensa, o Salud, o la misma educación. Por lo tanto, amigos de RPP, que quede absolutamente claro. No estamos pidiendo acá que nos devuelvan un recurso que no merecíamos, no. Es algo que ya se nos había asignado y que se nos ha recortado arbitrariamente. El canon es un componente más de esos recursos que nos han quitado. Este recorte no tiene nada que ver con la caída de los minerales. Hay un porcentaje mínimo, entre 8 y 10%, que podría significar, pero aún así en esos porcentajes no se da el caso, por ejemplo, del Cusco, donde al Cusco le han disminuido porque hay un proyecto minero Tintaya que ha cerrado y por lo tanto ha habido baja producción. En el caso de Arequipa no, no es así. Acá hay la incidencia de esta norma que es el gravamen minero que le ha aprobado el gobierno, quizás con buena intención, pero con un resultado nefasto, que es quitarle recursos que necesitamos en las regiones. En este caso, para Arequipa, el 2013, deja de recibir 350 millones de soles. Eso, en nuestra economía, tiene un impacto terrible y eso es lo que no está viendo lamentablemente estos funcionarios del Ministerio de Economía y Financias que seguían por los premios internacionales o los indicadores macroeconómicos. Son miles de puestos de empleo y además un proyecto de desarrollo regional que se cae justamente por la falta de estos recursos. Es cierto que hay ineficiencias en el gasto y por eso reclamamos nosotros a nuestros alcaldes y a nuestras autoridades regionales que gasten mejor, más eficientemente, más transparentemente, priorizando necesidades básicas y desarrollo económico local para que no tengamos que depender ni del cano ni la minería. Pero esas son deficiencias del sistema, debilidades que tenemos en todo el país y de ninguna manera justifican que alguien le diga al presidente tráigase usted los recursos a Lima que usted los va a gastar mejor. Eso es falso y es algo sobre lo cual Arequipa no va a aceptar que se siga repitiendo. El sociólogo arequipeño Julio Condori Cerdán está en la línea telefónica queremos ver su perspectiva del conflicto que se ha suscitado. Señor Condori, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a la vuelta de la situación. Mire, en primer lugar yo quisiera partir de lo siguiente, no comparto cuando se dice que las políticas internacionales no afectan a la economía nacional. Falso, es exactamente todo lo contrario. Las crisis internacionales afectan a nuestra economía. Segundo lugar, el problema del cambio a un dinero hay que verlo efectivamente como problemas de precios internacionales que han bajado. También se debe a la política de desaceleramiento o de enfriamiento de algunas economías como es de China Popular que es un país que nos compra y ahora ha reducido sus capacidades de comprar en nuestro país. Y tercero, a la reducción misma de la producción. Entonces, señor, esto está concatenado por supuesto. Por supuesto. Y entonces, ¿cómo ve usted el conflicto social desatado por el problema? Mire, yo creo que Arequipa tiene todo el derecho de poder protestar, pero tampoco se puede decir que es una medida de lucha o se puede calificar de contumente cuando no se acata conscientemente y hay coacción de por medio. Y peor aún, cuando existo se da sanciones económicas a integrantes de organizaciones sociales como se ha dado a conocer los medios de comunicación, particularmente en León de la República, ¿cierto? Entonces, pero creo que Arequipa logra que el Ejecutivo haya invitado al presidente regional y a sus dirigentes sociales para poder conversar. Y también, y finalmente, déjeme notar, responsabilidad del mismo Ejecutivo que con motivo del aniversario de la región haya manifestado que va a resarcir el presupuesto que se perdía por la producción del cano minero. Entonces, acá hay aspectos que se deben analizar objetivamente. Muy bien. Gracias, señor Condori, muy amable. Una perspectiva del señor Julio Condori. ¿Cuál es su comentario? Bueno, obviamente que el impacto de la crisis mundial nos afecta. Lo que nos estamos refiriendo es que no tenemos que basar nuestra agenda en lo que pasa en el extranjero sino tratar de fortalecer nuestras capacidades propias. Y en este caso, por ejemplo, el no desalegar la economía local y regional. Entonces, si usted le quita 350 millones de soles a la economía de Arequipa, esto crea un enorme impacto. Entonces, nosotros enfrentamos un problema gravísimo de contrabando, de minería ilegal que afecta a la industria, que afecta a la producción local. Entonces, si usted adicionalmente le quite esos recursos y dice, gaste los saldos que tiene, un momentito, esos saldos que hay en la ejecución presupuestal que se da en toda la administración pública, son gastos que ya están comprometidos y que por debilidades de nuestra propia administración pública, el propio sistema de inversión pública que es tan paquidérmico, se ejecuta mal o bien, pero allí están, son recursos que están gastándose en la ciudad de Arequipa. Cosa distinta es traérselos a Lima y ponerlos en una bolsa común donde dicen que van a alimentar a los programas sociales. Nosotros no queremos asistencialismo social, nosotros queremos seguir generando puestos de empleo e industria y oportunidades para nuestro pueblo. Arequipa ha crecido los últimos años por encima del promedio nacional, aporta más de 6% al PBI y no se nos devuelve ni siquiera el 1.6 de lo que nosotros hemos producido. Por lo tanto, no estamos pidiendo que se nos aumente o se nos devuelve algo que no corresponde, sino lo que ya estaba asignado a nuestros presupuestos en primer lugar y luego que se modifique esta ley de gravamen para que los próximos años no sigamos disminuyendo nuestros recursos y que esos recursos que se han generado en la región se queden allí. A nosotros nos ha costado muchísimo trabajo, amigos de RPP, señor Salcedo, el mantener este ritmo de crecimiento enfrentando una serie de dificultades. En Arequipa no hay autoridades irresponsables como Gregorio Santos en Cajamarca que enfrentan a su pueblo al hambre y a la recesión por cuestiones ideológicas o políticas. Y los dirigentes que estamos en las organizaciones sociales de Arequipa no somos inescrupulosos para tomar una carretera y ganar un protagonismo fácil. Nos ha llevado muchísimo tiempo aprender de estas elecciones para procurar un desarrollo en el que participemos todos, compartiendo responsabilidades. Y eso es lo que le reclamamos el día de hoy al gobierno, que asuma su responsabilidad de liderar este crecimiento. Gracias, señor Ereche. Estamos en contacto. Le agradezco mucho. Y nos informa, por favor, detenidamente cómo evoluciona el conflicto en Arequipa.